Bienvenidos a Cuchinare. Soy Damián de Lorenzi y hoy te propongo este guiso de mondongo que ya mismo arranco a cocinar. En una olla con abundante agua hirviendo, sal entrefina o sal gruesa, hojas de laurel, una taza de vinagre, tres dientes de ajo, granos de pimienta negra, el mondongo crudo. Lo voy a dejar cocinando hasta que esté el mondongo tierno. Una vez que el mondongo está cocido, lo vas a cortar en tiras. Me sobró chorizo del asado. Voy a cortar en rodajas. Tengo una tira de asado cortada en costillas de a uno. En una olla caliente, aceite de oliva, empiezo a cocinar la tira de asado. Sal, pimienta. Tenés que dorar la bien en la carne. Dale tiempo y andá girándola. Agregás vegetales, cebolla, zanahoria, pimiento rojo y pimiento verde en cubos. Dale fuego, cocinalo. Bien rehogado. Sal, pimienta negra nuevamente. Cocinás bien los vegetales, agregás dos dientes de ajo picados. Chori cortado. Mezclálo, dale temperatura al chorizo. Pimentón, ají molido, ají picante. Garbanzos, hidratados. Bondongo cortado. Salsa de tomate. Caldo de verduras hasta cubrir la preparación. Mezclálo bien. Tapás y dejás cocinar. 30 a 40 minutos de cocción para ver el inicio de montongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!